Vienen las aguas del río Corriendo, cantando Por la ciudad van soñando Ser limpias, ser claras Tienes el, tiene tos el río Osana, Bogotá, mi río Vuelan las aguas del río Las nubes inundan Y del cielo van cayendo Cristales nos lavan Oxígeno, enviémosle al río Odas de rezos para el río Rezos para el río Salvemos nuestra sangre que corre Veremos agua vital que fluye Bañemos y lo dulce que teje Cantemos que regresen los peces Salvemos nuestra sangre que corre Veremos agua vital que fluye Bañemos y lo dulce que teje Cantemos que regresen los peces Rezos para el río Salvemos nuestra sangre que corre Bañemos y lo dulce que teje Bañemos y lo dulce que teje Cantemos que regresen los peces Rezos para el río Vienen las aguas del río Corriendo, cantando Por la ciudad van soñando Ser limpias, ser claras Tiene ser, tiene tos el río Osana, bajada mi río Salvemos nuestra sangre que corre Veremos agua vital que fluye Bañemos y lo dulce que teje Cantemos que regresen los peces Rezos para el río Rezos para el río Rezos para el río Revive mi río Revive mi río